Chiqui C.R.A, el arce, el pinche wizard locote Me vale ver a lo que digan de mi, ando drogado, fumo de la weed Soy de la calle, ando siempre por ahí, levanto mi pinche plata y a toda mi familia en las calles Mi gente ya sobresale, tu no eres de barrio, morro, fresa, mejor caerle Allá está real, ando sumando varios chantes, la caos 4-9, pa' mil cóndices en la calle Todos marihuanos, todos distintos aferrados, siempre viviendo el momento con los ojos colorados Raperos sacados, que me han costorreado, saben de donde vengo en la calle, estoy conectado No me olvido de los míos, pues nunca me he crecido, en la calle soy bajo sencillo Soy marihuana, pero no robo a los míos, mi familia de barrio, sabe que soy giro Aquí no te dejes enviar de la apariencia, si eres del barrio ya sabes que plantas Si te cotizas mejor caer a la verga, aquí en el lado bajo se encuentran los que te matan Aquí en el lado bajo, ay, bajarlo donde está Chile no cuesta trabajo Rifando en el gueto, siempre fumándome un gueto con el veto, ya saben que me la fleto Aquí en el barrio bajo, ay, bajarlo donde está Chile no cuesta trabajo Rifando en el gueto, siempre fumándome un gueto con el veto, ya saben que me la fleto Si te enteras, te encuentras y vieras que acá por mi barrio no se anda con chingaderas Te alucinas, te empinas, no salgas ni a la esquina, que morro que caga el palo, queda como rata alquina Perritas asustadas, ya llegó su pinche perro, el rapero con fierro levantando su cerro Mi barrio querido, bonito, donde andan mis perros, donde mueven la droga, el dinero, puros pandilleros Yo soy de los acá de la alianza, rima con estilo que te hace mover la punza La transa ya se la saben, que aquí nos va a llegar a ver, la 249 la sigue moviendo grave Herrarse con su barber y yo con mis propinas, al tiro que vendimos reventando las bocinas Pura pinche rima fina, si eres loco te alucinas, a la verga el puto amor yo canto para las esquinas La cefa me dice que canto pa'l diablo, que maldito suena mi vocablo, que lo que hablo No me lo haga, yo soy de la playa que se haga lo que haga Salen rimachidas como las que siempre saco, ya saben pinche morros que yo no me aplaco Yo soy un flaco y no me quejo, así como un bebé puto yo no me dejo pendejo Te doy en tu madre compadre, si no sabes como esta el pedo porque no se abre o quiere que lo abra Pura rima cremosa pa' que se quede cabra, este vato no se traba aunque siempre se trabe Me gusta andar con mis carnes, pero siempre bien grave, amable nada más con los míos Me gusta un chingo, meterme siempre en líos, me río de la gente envidiosa ¿Cuándo entenderán que pa' mí son pocas cosas? ¿Cuándo entenderán que pa' mí son puras?